Bueno Fran, la posibilidad de tocar con papá, de estar arriba del escenario en este día tan especial. Sí, hermoso porque venimos a la costa, que es un lugar hermoso. Me crié acá, me crié por estas calles, me crié en Mar de Plata, viniendo por acá de verano, todo por estos lugares. Y está buenísimo porque un eje mío es el mar, entonces me encanta tocar acá re cerca y en esta fecha que es muy, muy sentida para mucha gente. Y nada, está buenísimo porque le tocamos el corazón a la gente que viene a mirar con frío y lluvia y todo junto, pero salimos a rockearla como debe ser. ¿Cómo se llama tu banda? Mi banda se llama Auge, estamos lanzando nuestro primer álbum, tenemos nuestro primer single en Spotify, que de paso lo pueden buscar por todos lados, Auge Oficial en todas las redes oficiales. Y tenemos el videoclip ratando en MTV, que ya es un golazo, que nos está viendo toda Latinoamérica y estamos muy felices por eso. Así que es una cosa muy buena que nos está pasando. Y tenemos muchas fechas de acá en adelante, así que vamos a estar el 24 en el Teatro Sony, el 5 de marzo en La Rural, cerrando el día de la convención de tatuaje más grande de Latinoamérica, Mandinga Tattoo. Así que vamos a estar rompiendo el escenario ahí con bandas muy grosas como Animal, Capanga, por ejemplo. ¿Y cuándo te vamos a tener aquí en el partido de la costa? ¿Es la primera vez que te subís a un escenario de la costa? Se podría decir que sí. Sí, oficialmente este es el primero. Nada, esperamos el próximo verano venir. Este verano queríamos desembarcar y al final por un par de cosas que tuvimos en el medio, de mucha gira por afuera, terminamos pasando este verano para el que viene y ya venir con la banda, hacer acústicos y hacer un poco de gira por acá por la costa. Te dejaste un muy buen mensaje el estar con papá, el late en corazones, el late en que, bueno, te pudimos conocer y también dejar ese mensaje de que, bueno, el artista tiene detrás una familia, ¿no? Sí, obvio. Fue re divertido. O sea, yo ya me subía un montón de escenario con papá, pero ese fue muy especial porque como que a él le tocaba una vibra más que a mí, a los dos era como algo muy especial. Y nada, nos reímos mucho, se lagrimeó un poquito, un poquito, yo lo vi, lo tuve que abrazar, pero bueno, son las cosas que pasan. Hay una familia en el fondo, además de que somos amigos, somos compañeros de banda, músico, productor, banda, es una relación de amor, odio, ida y vuelta un poco, pero está buenísimo. Bueno, bien, para cerrar este día, gracias. Gracias a ustedes.